Esta es una historia en la que el tiempo es lo más importante. Cada mes cuenta. Desde hace nueve meses, personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco supo de las condiciones en las que vivían pacientes del Hospital Psiquiátrico El Zapote, como la falta de medicamentos. En febrero, una paciente mató a otra. Entonces, personas expertas en derechos humanos abrieron una segunda acta de investigación. Ahora, se inició una queja formal cuyo resultado se dará a conocer en unos tres o cuatro meses, informó la segunda visitadora, María Guadalupe Real Ramírez. Eso significa que tras un año de las denuncias de condiciones deplorables en el hospital, va a haber una respuesta documentada de especialistas en derechos humanos. Nosotros hicimos una investigación de campo, acudimos precisamente a las instalaciones del CAISAME, estancia prolongada y solicitamos a las autoridades, OPD, Servicios de Salud Jalisco y al propio directivo de CAISAME, nos hagan llegar informes en auxilio y colaboración para efecto de poder estar integrando la investigación correspondiente. Dos tipos de medicamentos no eran suministrados por el desabasto a nivel nacional, lo cual afecta igual a las farmacéuticas, pero en el hospital fueron sustituidos por otros que sí cubren en cierta parte el padecimiento, añadió la visitadora. Hubo entrevistas a personal a cargo y familiares de pacientes, aunque no hubo forma de platicar con deudos de la víctima. Salud Jalisco debió entregar la información hace casi un mes. Todo el tema de la cuestión de cómo sucedieron los hechos, nosotros también tenemos que solicitar a la Fiscalía nos haga llegar la carpeta de investigación porque también es un elemento importante para también nosotros seguir integrando la investigación. Entonces, bueno, ahí lo estamos haciendo por el sigilo de la información, pues no podemos dar mayor dato. Con imágenes de Juan González, UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.